Música Bueno, estamos agradecidos por todo al Señor esta mañana. Quiero invitarles a que abran sus Biblias y voy a predicarles bajo el tema Tengamos una buena memoria, tengamos una buena memoria. Y el pasaje que estoy refiriendo se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús les dijo, que discutís, porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ya usted encontró la razón del tema, ¿verdad? Y no recordáis. Y además añado el pasaje de Hebreos 13, 8, el cual reza, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Permítanme para iniciar el mensaje de la ocasión. Yo no sé cuál es su condición en este tiempo. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro estado. Y lo suscribimos desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha. Yo no sé cuál es su condición. En su parte física, en su parte emocional, en su parte financiera, y espiritual. ¿Qué trajo o qué ha traído este tiempo? A usted, a nosotros. Además, no sé si usted en este tiempo ha crecido en su fe o se ha debilitado. Si ha estado con una serie de interrogantes y las ha estado haciendo, desde luego, hacia Dios. El tono, la forma, usted y Dios lo saben. Pero que de alguna manera nos ha puesto quizá en desventaja y nos ha disminuido en nuestra posición de lo que somos. Yo quiero recordarles o recordarnos que nosotros somos hijos de Dios. Dije que nosotros somos hijos de Dios. Dije que nosotros somos hijos de Dios. En este tiempo de dificultades, esa es una gran diferencia. Entre las mayorías en nuestro mundo, esto es una gran diferencia. Somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Y voy a buscar con la ayuda del Señor, a través de este mensaje, fortalecerle y expresarle que si el Señor sigue siendo el Señor de su vida, si el Señor sigue siendo el Señor de su vida, puede seguir confiando en lo que Él hizo en el pasado por usted y puede hacerlo otra vez. Usted puede enumerar una serie de demostraciones y de manifestaciones de parte de Dios en el pasado. Y usted puede decir, recuerdo cada una de esas manifestaciones o demostraciones de Dios. Muchas de ellas, verdaderamente difíciles, pensaba que no había respuesta. Y eso hace 20 años o eso hace 10 años. Y cuando todos me decían que de esta no iba a salir, quiero decirle a ellos, pero más que todo el enemigo de nuestras almas, que aquí estoy después de 20 años, que aquí estoy después de 10 años, que aquí estoy después de un año, que aquí estoy después de la semana pasada. ¡Aleluya! Y estamos así porque Dios es bondadoso y porque Dios nos ha guardado y porque Dios nos ha ayudado. ¡Aleluya! 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 Entonces, dentro del contexto está el llamado a tener buena memoria. Observemos estos dos aspectos. Primero, ¿por qué podemos seguir confiando en Jesús? Note que la serie de preguntas, o hay ocho preguntas, en el pasaje que leímos. Esta serie de preguntas tiene que ver mucho con esa actitud. Si vamos a seguir confiando en Dios o vamos a dejar de seguir confiando en Dios. Si tomamos la decisión de seguir confiando en Dios, eso es de sabios. Pero si por alguna razón usted dice, no, yo creo que he estado equivocado, me han estado guiando mal, me han estado dando a algunas razones de vida que en verdad solo son palabras. Y que Jesús no es lo que dice el predicador que es. Y comienza a pensar de acuerdo a otros que han negado a Jesús. Que el Señor nos ayude para seguir confiando en Jesús. Hay dos razones del por qué debemos de seguir confiando en Jesús. La primera razón es porque Jesús es Dios. Y no voy a hacer una exposición teológica profunda sobre esa verdad. Solo le doy el siguiente ejemplo registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 5 al 12. Así dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, aquí está la razón, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso dijeron estos. Porque la posición de Jesús fue que perdonaba los pecados del paralítico. Entonces, los presentes religiosos dijeron, ¿quién es este para estar perdonado pecado? Pecado solo perdona a Dios. Versículo 10. Para que, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dio una demostración de que atiende la parte espiritual y atiende la parte física. Lo sanó y le perdonó sus pecados porque Él es Dios. La otra razón para poder creer o seguir creyendo en Jesús es que Él resucitó de entre los muertos como lo dijo a sus discípulos. Recordemos las palabras del ángel. Él dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellos se acordaron de su palabra. Jesús resucitó. Otros denominados dioses o reconocidos como deidades yacen en los sepulcros. Pero el sepulcro donde fue puesto Jesús está vacío. el ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí a resucitar. Usted está yendo en pos del resucitado. Y algo más, ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre y otra cosa. Y Él reside en nosotros. Ha implantado al Espíritu Santo en nuestro interior. Y esto nos da una seguridad de que estamos dentro de una alianza entre Dios y nosotros. Bendito sea su santo nombre. En segundo lugar, el llamado y reflexión de Jesús a sus discípulos. Escuche, Él les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de otros. Los fariseos en este caso representaban a los incrédulos para sintetizar lo que ellos representaban ante los judíos. Representaban a los incrédulos. Y los incrédulos en este momento más de alguno se está mofando de su fe y de mi fe. Porque ellos están diciendo que no da resultado nuestro clamor, que no da resultado nuestra oración, que en vano dejamos de comer, que en vano dejamos de dormir, que en vano estamos haciendo convocatorias de oración. Y parece que eso ha minado el ánimo de muchos de nuestros hermanos. ¿Para qué seguir orando si Dios no contesta? ¿Para qué seguir haciendo eso si Dios no contesta? Eso es de lo que debemos de tener cuidado. Esa es levadura que quiere leudarnos y quiere hacer que nos vayamos por otra senda, por otro camino. El plan del enemigo ha sido constante en separar al hombre de la comunión con Dios. Y cada uno de nosotros en cualquiera que sea el tiempo que vivamos o las circunstancias por las que estemos pasando debemos de afincar nuestra fe en la persona de Jesucristo. Fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Dios no hay esperanza y démonos tiempo para poder llegar a conclusiones como que es en vano la oración, como que es en vano todo lo que hacemos dentro del contexto de la iglesia del Señor. Se mofan de nuestra fe, se mofan de Cristo, se mofan de Cristo allá comenzando con los fariseos y otros por la forma en que Jesús nació el lugar mejor, por su sufrimiento, por su muerte en la cruz como un malhechor y no aceptan el principio de la resurrección. Pero mi Biblia dice que si Jesús no resucitó nuestra fe es vana y aquí estamos para decir en el nombre del Señor Jesús no está entre los muertos, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está intercediendo por nosotros y hay que añadir sus pensamientos son pensamientos de bien para los que temen a Jehová para los que sus pensamientos son guardados en Él para ellos los tiempos que el Señor muestra son tiempos son tiempos de paz y también les dice guárdense de la levadura de Herodes esta tenía que ver con la mundanalidad y la levadura de los aduceos señalado por Mateo esto tenía que ver con las razones o con su conocimiento con el intelectualismo con el razonamiento ellos todos lo estaban llevando a eso y entonces ponían en pugna la razón con la fe entonces viene Jesús y les dice a ellos hijos cuídense de la levadura lean antes y ahí se van a dar cuenta en que consistía por un momento la levadura los fariseos no aceptaban los milagros que Jesús había hecho lo llevaban a un plano hasta decir que en el nombre de Belzebú el padre de los demonios es que Jesús estaba operando milagros entonces vienen y le dicen si en verdad eres lo que dices que eres haz una señal en los cielos que venga algo de los cielos como una petición muy tuya entonces viene el Señor y le dice a estos guárdense de esa posición lo que yo he operado lo he operado como Dios y como Señor y tengo potestad para hacer lo que estos dicen pero ese es el hábito de los judíos pedir señales de los cielos además el Señor llama estar alertas a lo que el enemigo en nuestras almas entreteje para crear en nosotros confusión y desánimo él ha buscado busca y buscará momentos y espacios para introducir en nuestras mentes y corazones mensajes distorsionados para debilitar nuestra fe y peor aún para enfriar nuestra comunión con el Señor a él no le parece que estemos congregados a él no le parece que amemos más de la presencia de Dios que busquemos más de su presencia que al salir del templo sigamos hablando de Dios llegamos a casa seguimos hablando de Dios llegamos a casa y buscamos un espacio para doblar nuestra rodilla y orar abrir la Biblia seguir leyendo la palabra del Señor eso no le place a él él busca una disminución y en el peor de los casos una ruptura de su comunión con Dios pero aquí estamos para decirle al Señor yo amo más tu presencia y anhelo más tu presencia y quiero agradarte con mi hacer diario Señor porque tú eres todo para mí y todo lo que yo anhelo y aspiro en ti se encuentra y a ti alabo y a ti alabo tu nombre te alabo Señor por lo que tú eres y por lo que tú haces en mi vida así que proteja sus oídos escuchando solo la voz del Señor que cada uno nosotros debemos de tener oídos para oír una sola voz la del Señor Jesús por medio de su palabra y de su Santo Espíritu cuide sus oídos cuídese de lo que escucha aquello que vaya en contra de los principios bíblicos usted no lo abrace usted no lo escuche muy bien puede estar hablando esa persona pero si usted en un momento es advertido por el Espíritu Santo no tanto debe de enamorarte de cómo lo dice de cómo lo expresa o de cómo habla sino debe de entender que la conclusión de su mensaje es apartarte de tu fe es apartarte de lo que tú aspiras a seguir siendo en la gracia y en la presencia del eterno Dios ahora vamos a la pregunta rápidamente este es el llamado a tener buena memoria escuche como dice y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron siete y les dijo como aún no entendéis poniéndole énfasis con todas tus respuestas o con sus respuestas como aún no entienden eso es lo que Jesús está diciendo sabe que el problema es que como que no hay relación correlación entre lo que los fariseos están pidiendo y lo que ellos están viendo que han subido a la barca y apenas llevan un pan el único pan que tenían los discípulos puede representar cualquier situación de dificultad por la que estemos pasando que usted fue a la cena y dice bueno ya no hay nada o alguna otra situación en vez de decir señor esto es lo único que hay lo pongo en tus manos tú sigues haciendo milagros ahora si tiene como comprar no esté orando vaya a comprar pero si en verdad usted sabe que es lo único que hay no disminuyamos el poder de Dios ante esa realidad porque es una realidad solo eso hay y se dice que estos discípulos están diciendo todo esto nos está diciendo porque no trajimos más pan solo uno y no va a alcanzar para 13 estamos en la barca ese único pan puede representar su momento o su situación presente no permitamos que el enemigo de nuestras almas nos disminuya en nuestra posición como hijo de Dios a causa de la escasez o de lo poco de lo poco que tengamos Jesús le pidió ocho veces a que entendieran quien realmente era él y dice todavía no ven ni entienden la pregunta para nosotros hoy y nosotros entendemos esa pregunta que se traslade para nosotros hoy si él multiplicó cinco panes y después siete podría multiplicar uno para alimentar a trece ¿cuántos alimentó la primera? cinco mil ¿y cuántos alimentó en la segunda? cuatro mil sabe que algo puede ayudarnos para entender sobre esta verdad bíblica es que nos acordemos de los milagros que registra el antiguo testamento y solo suscribiendo los milagros de provisión la provisión para que la viuda pagara sus deudas el maná en el desierto el agua de la roca los cuervos que llevaron comida al profeta la provisión a la viuda de Zareta ¿cuántas verdades están escritas que alimentan nuestra fe nuestra seguridad y convicción? sí pastor pero eso es del antiguo testamento pero vaya a recordar lo que está señalado en el nuevo testamento como milagros de provisión pero ahora dejemos estas verdades para entrar a nuestra propia experiencia y no recordamos todo lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida algunos de nosotros tenemos experiencias milagrosas cuando estábamos en una turbulencia o en una crisis o en una necesidad nosotros acordémonos cuando alguien oró por nosotros o nosotros llegamos al altar de la oración y le dijimos Señor aquí está mi problema aquí está mi situación aquí está mi necesidad la pongo a tu a tu consideración y yo sé que tú vas a obrar y llegó el momento en que usted dio testimonio de que el Señor operó un milagro pero ahora como que se nos ha olvidado y pensamos que para este momento ya no hay milagros ¿sabe por qué creemos que hay milagros? porque Jesús sigue siendo el mismo ayer hoy y por todos los siglos así que ese milagro que usted y yo recibimos en el pasado él puede hacerlo otra vez y lo declaremos declaramos y confesamos que puede hacerlo otra vez dele palmas al Señor de fe y de consideración que él está para hacerlo hace años me dio una fiebre allá en el pueblo de San Ignacio donde fui pastor un domingo amanecí pero con una fiebre y mi cuerpo se estremecía temblado y no tenía en ese momento ni siquiera para comprar una mejoral como decía ¿se acuerdan de la mejoral? dicen que las mejorales bajaban la fiebre y no teníamos y esta era a las nueve de la mañana ya los hermanos habían llegado a la capilla estaban cantando y yo me puse un poquito así de mal humor porque ninguno de ellos llegó a preguntar por qué yo no había llegado al culto ¿verdad? yo estaba allí envuelto en mi problema no sé si era mi hermana Anselma que estaba ese momento con nosotros pero alguien tocó a la puerta y y ella abrió y preguntó el joven por mí y ella dice hermano lo busca y yo me sentí un poco incómodo porque yo no estaba para atender a nadie porque yo me sentí estaba envuelto en mi problema pero bueno le dije que pase el joven pasó estoy haciendo memoria que eso es inspiracional para mí y creo que puede ser inspiracional para que usted recuerde y poder tener certeza de que el señor está obrando entonces el joven llega y me dice pastor usted no me conoce pero quiero contarles era un mes de marzo cuando los agricultores tienden a quemar su parcela para prepararla y sembrar y haciendo eso él el fuego se expandió a otras parcelas y él sintió un temor terrible porque eso le iba a costar caro y esto fue lo que dijo señor si paras el fuego te doy 50 pesos así eso me está contando y pastor el fuego se detuvo pero entré en un problema y ahora como le hago llegar los 50 pesos que le parece me acordé me dice que mi abuelo era cristiano y se congregaba en esta iglesia o se congregó en esta iglesia así que aquí estoy para entregarle al señor los 50 colones yo pensé que usted iba a dar gracias al señor conmigo aquí estoy para entregarle al señor los 50 colones ahora yo ya tenía para muchas mejoradas no solamente para mejoradas yo podría yo podría narrarles recordando y entonces para mí mismo me recuerdo de los milagros de ayer y confieso y declaro que puede hacer un nuevo milagro en este día en este tiempo bajo esta circunstancia por la que estamos pasando oh traiga memoria no olvide que aunque sea un pan el que usted tenga en su mano el señor lo puede multiplicar no solamente para comer el día sino para prepararle para muchos días para prepararle para muchos días tenga un concepto diferente al que el mundo tiene sobre su Dios sobre Jesús sobre sobre el Espíritu Santo así que si Dios lo hizo ayer con usted conmigo puede hacerlo otra vez porque él es el mismo ayer hoy por los siglos las palabras y las obras de Jesús deben sostenerse y tomarse en serio no se deben olvidar rápidamente hay que meditar en ellas en oración y ahí incrementará nuestra fe y se impondrá a cualquier momento de incredulidad si usted tiene algo que recordar que el Señor haya hecho por usted en la corta vida que tiene párese póngase de pie un momento y me diga pastor yo estoy recordando un milagro ah pastor no solo estoy recordando un milagro si es un milagro el más grande que estoy recordando es el más grande si hay otros que están viniendo a mi mente son pequeños hermanos sea grande o pequeño el que lo hizo es grande eleve su mano y diga yo me acuerdo señor yo me acuerdo que lo hiciste yo me acuerdo que lo hiciste y hoy declaro que volverás a hacerlo tú sabes cuál es nuestro estado nuestra condición y yo confieso que lo vas a hacer otra vez lo vas a hacer otra vez padre en el nombre de Jesús te doy gracias por lo que has hecho a lo largo de nuestros días y confesamos que tú estás gestando un milagro nuevo para cada uno de nosotros independientemente cual sea la necesidad del milagro yo lo pongo a tus pies y confieso que lo vas a hacer en el nombre de Jesús suavemente ayúdeme a cantar un milagro Dios quiere hacer en ti y si usted lo cree tenga sus manos levantadas un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti quiere salvarte quiere sanarte quiere ayudarte y hacerte bien dígalo un milagro Dios quiere hacer oro por ellos un milagro le inclino por ellos Dios quiere hacer suplico por ellos porque Jesucristo cree solamente y el milagro sucederá un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti quiere salvarte quiere sanarte quiere ayudarte y hacerte bien denle gracias al Señor por su milagro sí por los que ya trajo a su recuerdo y por el que va a recibir hoy lloré lloré no 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 nada no lo Chama la manana Moseteri. La manana Moseteri Reciba su milagro. Solo un pan tiene. Es suficiente. En las manos del Señor es suficiente. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.